Con enorme jubilio y alegría, los chinandeganos salieron a las calles para celebrar el 158 aniversario de la Batalla de San Jacinto y el 193 de la Independencia de Centroamérica, un desborde patro que marcó desde la enseñanza primaria y secundaria en una festiva jornada que inició desde horas tempranas de la mañana. Es importante porque así, además de ser patria, nosotros podemos recortar aquellos hechos históricos que hicieron aquellos próceres y héroes nacionales de nuestra nación. Es un orgullo para nosotros, verdad, pertenecer a esta tierra natal, donde se han celebrado poetas, se han identificado en todos los países como nuestro Rubén Darío, nuestros héroes, nuestros mártires. La cabecera departamental de Chinandega se vistió de azul y blanco a lo largo de sus principales calles, manifestando su derroche de arte musical y presentaciones coreográficas de las diferentes bandas escolares que leitaron a todos los asistentes. Ser una persona honrada, una persona orgullosa de su patria, que en cualquier parte de donde ella vaya siempre demuestre las costumbres que le han enseñado en su país. El compromiso es seguir siempre adelante, seguir siempre con los estudios, mejorar en nuestras calificaciones y seguir adelante con nuestra educación para lograr el progreso en un futuro para nuestra Nicaragua. La Nicaragua mía llena el alma y nervio de todos los nicaragüenses, quienes manifiestan la continuidad de sus héroes y próceres con una visión de nación para seguir construyendo el futuro que todos soñamos en paz, amor y unidad. Todos los nicaragüenses deben recordar día a día nuestras costumbres y tradiciones y es como el desfile de hoy, es algo que nos conmueve y que nos hace ser felices porque fuimos independientes como seres humanos. Como joven, ¿cuál es tu compromiso con la patria? ¿Se puede ser adelante? Seguir haciendo patria, dándole buenas calificaciones y estar orgulloso de ella y estando donde estar siempre ser nicaragüense. Nicaragua es linda, yo adoro a mi país, la amo, la hablo en la cultura, en todo, para mí Nicaragua es lo más bello que existe. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Juntinoticias.